Todo para nuestros amigos en las redes sociales que nos siguen más a través del Facebook Machuca, 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 machucalo, 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 machucalo Toma, 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 toma Una vueltecita, dale Levanta la mano todito mi gente, paga para arriba todito Una vueltecita, una vueltecita, y toma, y toma, y toma, y toma, cuchelita Manta la llena arriba, 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 arriba Ahora, como se mueve, y como se menea, y como se mueve, y como se menea Menea, menea, menea señora mami, menea señora mami Y dale cadera, dale cadera, dale cadera, cadera, segura, cadera, segura, y toma, y toma, y toma, y toma, 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 toma Machuca, machuca, machucalo, 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 machucalo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que se mueven? Así, ahí, ahí, así, así, así ¡Eso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué rico! Una vueltesina, otra vueltesina, otra vueltesina ¡Sensual, sensual, sensual amistad! ¡Cómo se menea tu viento, mi gente! ¡Alzándola, me ando para arriba, tu viento, mi gente! ¡Ahora, nuestra bailarina en el escenario! ¡Pasa al centro! ¡Pasa al centro! ¡Pasa al centro! ¡Pasa al centro! ¡Ahora! ¡Machuca, machuca, 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 mami! ¡Machuca, machuca, 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 machuca! ¡Ahora! ¡Sanguchito! 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 ¡Dale, dale! ¡Sanguchito, sanguchito! ¡Sanguchito! Atrévete, 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 atrévete Dale, dale, dale Sente una cadera, todito mi gente Me atrapa delante, todito, todito mi gente Así, 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 así ¿Qué se han puesto los dos ahí, oye? ¿Habrá un hombre retador? ¿Habrá un hombre que quiera subir el escenario? Se prepara, se prepara ¡Qué rico! Una baitecina, toda baitecina ¡Qué rico! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Nos vamos a la cena! ¡Ahora! Una baitecina, vueltas, vuelta, vueltas, vuelta, vueltas, vueltas, vueltas ¡Ahora! Se cansaron Un hombre al escenario Un hombre al escenario Uno, uno al escenario Un hombre varón al escenario ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Que suba, que suba, que suba, que suba Se chupó, se chupó, se chupó, se chupó ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Que suba, que suba, que suba, que suba Que suba, que suba, que suba Que suba, que suba, que suba, mami Sube, 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 sube Déjelo libre, por favor Déjelo libre Nuestra bailarina y medio, por favor Espera, espera, oye, espera, espera El otro se viene rápido, oye, espérate Ahora Sacude, 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 mami Sacude, 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 sacude Sacude, mami, sacude Sacude, 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 sacude De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Ahora Que se arrodíe, que se arrodíe Arrodíate, mami, arrodíate Arrodíate, arrodíete Mano atrás, mano atrás, mano atrás Ahora Que se volte Que se volte Que se volte Que se volte Y dale, y dale Y dale, mamita, dale Y dale, mamita, dale Y dale, mamita, dale, mamita Dale, dale, pegadito A pegadito, a pegadito A pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Tra, tra, tra Y tra ¡Sácalo como quieras! ¡Ahora, que se pare, que se pare! ¡Y tu me mueres! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha, cógelo como quieras! ¡Ahora, aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Toma, toma, 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 toma! No pasa nada hoy, no pasa nada Vamos bailando con los oídos mi gente No pasa nada hoy, no pasa nada No pasa nada hoy, no pasa nada Yo quiero saber quién se mueve más, los hombres o las mujeres ¿Quién se mueve más, los hombres o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres más alerdes? ¿Dónde están los hombres más alerdes? Ahora, que se voltee, que se voltee, que se voltee Ahora, que se voltee, que se voltee, que se voltee ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las mujeres más alerdes? 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 ¿Dónde están las mujeres más alerdes?